¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar con la segunda parte de Skies of Arcadia, el día de hoy. ¿Se acuerdan lo dejamos el lunes pasado? Este interesantísimo RPG de Dreamcast. Bueno, hoy lo vamos a continuar. A ver, ¿hasta dónde podemos llegar? La idea es meterle mínimo todos los lunes a este. Así que vamos a ver qué tanto le podemos meter hoy. Vamos a contar un momento. Termino de configurar el stream, vayan a las pantallas y ya arrancamos. ¿Qué onda? ¿Qué hace el clavio? ¿Todo bien? A ver, ¿conecto esto o no conecto? Esperen que me falte conectar la otra máquina. Dos ocho... A ver, si ahí conecta. ¿Mi voz se escucha muy robótico? ¿Qué tal ahí? A ver... ¿Mi voz se escucha muy robótico? Ahí me escucho bien. Capaz que es porque tenía el cosito arriba. Este lo tenía ahí arriba y no había quedado bien. Pero me parece que ahí se escucha bien, ¿no? A ver cómo sale ahora... Ahí está, ahí estoy bien. Sí, igual, fíjate si no es el audio tuyo. Porque en mi celular sale perfecto la voz. Ahora se escucha más o menos. Bueno, yo lo escucho y se escucha la magia. Vamos a meterla así. ¿Qué haces, Adrián? ¿Todo bien? ¿Vos escuchás bien el audio, Adrián? Me comenta el audio por acá que se me escucha medio raro. ¿Qué es ese, Emi? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? 10 puntos. Buenísimo. Entonces sos vos, Claudio. Estás vos con el parlante malo, me parece. Todo en orden, Emi, por suerte. ¿Vos qué contás? ¡Uh, Fari! ¿Qué dice? Bueno, estamos todos. Ahora sí vamos a arrancarlo. Dale, vamos a meterla ahí. Bueno, nos habíamos quedado que habían secuestrado a todo el pueblo y teníamos que ir a rescatarlos, aparentemente. Así que bueno, vamos allá. Al barquito a ver qué onda. Y a ver si podemos despegar. A ver qué nos dicen estos. El pequeño Jimmy. Bueno, vamos a ver el barquito. A ver qué tan bugueado está la parte del mapa ahora. Bueno, ahí nos vamos a buscar a lo que sería el padre de Vais y toda la tripulación. A ver, Balwa, que es el imperio. Debe estar en una masa de tierra al norte de aquí. Listo, tenemos que ir al norte. ¿Tenés plugins en tu PC? ¿Viste, Facu? No, no tengo instalado nada. O sea, ¿a qué te referís con plugins? Tengo instalado la Store y el Adrenaline para los juegos de PC PayPlay 1. Y un emulador de NeoGeo. Más nada. ¿Qué pasa? Al norte. Bueno, vamos al norte. En el cielo este todo bugueado. Masa de tierra al norte. Se me hace que es eso. Ahí. Lo puedo encontrar. Ah, es acá. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí se escucha bien, buenísimo. Voy a hacer un tutorial público para que configures 100% la PC Vita y transmitís. Por favor, Emi. Pero, por favor, te lo pido. Hacelo ya y pasamelo. Y ni bien me lo pases, lo empiezo a configurar a ver si puedo transmitir PC Vita. Te agradezco muchísimo, boludo. Sí, yo tengo ese. El Final Burn Alpha. Corre, corre bárbaro en la PC Vita. Esta Dica no pega un sorongo. ¿Concamos que estoy editándolo? Sí, dale tranquilo, boludo. Se viene la PC Vita al canal. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién anda por aquí? Bueno, Emi por esos likes, Emi por esa compartida. Quentin, muchas gracias por la compartida. ¿Todo bien? Bueno, debe ser esa montaña o algo lo yo. Tendremos que buscar una especie de puerto, una entrada o algo. Ahora ahí. Ahí. ¡Apa! Estos blanquitos se esquivan siempre. ¡Apa! Estos blanquitos se encuentran aquí. Bueno, subimos de nivel Vice, hola, ¿qué va a andar Rodrigo? ¿todo bien? Mi teoría de la cascada falló, no es por acá. Tiene que haber alguna entradita por acá abajo. A ver, a ver, a ver, al sur. No, eso es otra cosa. A ver de las vueltas. Ah, capaz que es esa masa de tierra ahí. Estamos en la segunda parte del Skies of Arcadia. No sé si te habías pasado acá cuando lo arrancamos. Este lo arrancamos el lunes pasado. La idea es meterle todos los lunes a este. Tiene pinta este RPG. Sí, para muchos este es el mejor RPG. Tema aparte Shenmue, que es otra cosa. Pero para muchos este es el mejor RPG de Dreamcast. Así que es muy buen juego. Nos venimos jugando entre ti y lindo, así que... No hay una niebla. Eh, esto era la parte del... Bien. No era lo de arriba, era lo de abajo. Hicimos bien. A ver qué pasa. Acá no lo estoy manejando yo, es la historia. Final Fantasy X ¿Lo terminaste? Es un juegazo el Final Fantasy X Es uno de mis favoritos Tiene tremenda historia Aparte que es difícil comer la mierda Perdón, a mí se me hizo difícil ¿Cómo era que se llamaba el deporte Que jugaban en el Final Fantasy X? Blitzball o algo así Yo me he recopado jugando los partidos de eso No, lo tenés que seguir ¿En qué lo estás jugando? ¿En PS Vita? ¿En Play 2? ¿O qué? Con la compu Yo lo terminé en PS Vita Y vale muchísimo la pena La diferencia gráfica que tiene con la versión original de Play 2 Es tremenda, es tremenda mal Blitzball, ahí va, tenía razón yo De visitante de lo que... A los que entran seguido se darán cuenta que el fondo es distinto Porque hoy estoy invadiendo la casa de mi hermano Estamos acá haciendo de casero Y bueno Pintó stream igual Los juegos en Play 2 Te recomiendo mucho Conseguirte la versión de PC Que es la de PC Vita Está muy buena Muy buena Lo que es las mejoras gráficas Todos Los tiempos de carga Todo Hay una excelente diferencia A ver, ¿Qué hacemos? ¿Lo atacamos? ¿Lo ganamos? Ah, no lo atacamos No importa nada No importa nada Todo bugueado el bicho. Bueno, me parece que volamos a la mierda. Lo que tiene el 10k es que si no sabés bien armar el tablero de esferas para subir los niveles te caigan a palos mal. Si, tal cual. Mi estrategia era polentear zarpado al que jugaba Blitzball. Me olvidé el nombre, el del pelo rojo. La magia del palo con la morocha. Y también tenía al protagonista, lo tenía ahí medio parejo entre magia y ataques. Y... Ah, ¿cómo se llamaba la sacerdotisa, la principal? A esa la tenía curando todo el tiempo. Bueno, el sistema de las esferas estaba muy bueno. Al de la espada, al veterano, lo tenía al pedo, nunca lo usaba. Yo soy muy pete, siempre me olvido de los nombres de los personajes. Me pinte no me había fijado, lo estoy dando al Internation 64. Si, vamos con esas World Series. Ya se va a venir la World Series acá en la página. Yuna. Ahí va, Yuna. Estuve a punto de decir a Eris. Casi me salí a Eris y dije, ¿qué? No, nada que ver. Mexicano vivía jugando al Dragon Quest 8. Yo me lo grabé. El otro día me lo grabé en DVD del Dragon Quest 8. Ahora que tengo la Play 2. Y lo tenía ahí para grabar. Lo probé y me anda bien. A ver si lo empiezo a jugar. Pasa ahora en la Play 2. Estoy jugando al Wild Arms 3. Que ese también es otro muy lindo RPG. Está muy copado. El fin de semana le metí fuerte a ese. ¿Y este? Por culpa de ustedes dos, Ragnam huyó. Ragnam sería ese monstruo. Estaba tan cerca. Es una especie de Moby Dick. Ragnam ahora recuerdo. Esa enorme Archiballena. Que voló nuestro barco ahí fuera del curso. Pensé que estábamos acabados, pero nos rescataste. Muchas gracias. Lulú, ahí va. Lulú es la morrilla tetúa. Exacto, ahí va. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! No comencé con eso. ¡Uh! Piña en la boca. No estoy seguro de por qué. Pero me hicieron lastimándome. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Un viejo decrépito. Él no te hizo nada. ¿No hizo nada? Estuve intentando cazar a esa Archiballena por años. Estaba tan cerca de finalmente capturarlo. Por culpa de ustedes, pendejos. ¡Huyó! En el momento de verdad. No lo hayas atrapado de verdad. Estaba deteniendo. Yo no tengo eso... Yan. Le empezó a lograr el effects. Estoy bien. Asomma. Solo no se hace detallar. ¡Suscríbete! Estábamos en nuestro camino hacia Balua cuando fuimos atacados. ¿A dónde está yendo este barco? Donde va este barco no es nada de tu interés. Ahora a moverse. Oh, alto forro el viejo. Me rindo. Realmente no tengo tiempo para hacer esto. ¿Pero qué otra opción tengo? Ninguna. Un segundo ahí. Bueno, vamos a la parte de abajo ahora. Final Fantasy 2. Ahí Fabri nos comentó el otro día que el Final Fantasy 10-2 es medio choto el juego. Los Front Mission son buenos. Son muy buenos. Desde los del Super Famicom hasta los de Play 2 son juegazos. Si te gustan los Mecha y los Estrategia por turnos, son tus juegos. Le tengo mucho cariño al Front Mission 3 porque fue de los primeros juegos que conseguí de Play 1. En su momento y los jugué un montonazo ese. Bueno, ¿a dónde vamos a ir? Esta la tienen trapeando fuerte. Acá, ¿no? A ver. No, pongo el menú. No, pongo el menú. No, pongo el menú. Front Mission traducido. Es una bestia, haría W ese juego. Cómo hacía correr la consola. Che, no estaría en el delante de la puerta. Vámonos de nuevo para acá. Un retraso mental. El día de mañana jugamos al Minimotor, ¿verdad? Eh, sí. Sí, 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 sí. Mañana de noche le metemos al Minimotor. Ahí, esta es la caja. Se muere de hambre el Vice. Dale, dale. El Diablo 2, lo tengo instalado acá en la máquina. Sí. Lo tengo instalado en la máquina porque estoy esperando que... ...que Juaco nos diga cuándo lo jugamos. Porque la idea es meter un stream de A2. ¿Vos lo tenés en la cuenta de Blizzard, Rodrigo? Porque si vos lo tenés, te sumás a jugar con nosotros también si te pinta. Y lo hacemos de A3. Y todo aquel que lo tenga también invitado, ¿eh? Ajá. Mi nombre es Vice. Soy en Blue Rogue. Solía hacer este tipo de trabajo en el barco pirata. Un pirata del aire, ¿eh? ¿Y qué exactamente estaban haciendo un par de piratas del aire zarpando solos? Bueno, tenemos nuestras razones. Señor, necesitamos llegar a Balboa. Se lo ruego. Por favor, llévenos ahí. Balboa, ¿eh? Explícate. Y lo vamos a tener que contar. Hace rato le metimos a lo online. El Mario Kart con Fabri hizo una locura. ¡Bien! A ver, quiero el testimonio de Fabri. ¿Cómo juega Jonah, Fabri? ¿Pistea algo o...? O no, lo comí con dos panes el viernes. Creo que lo tengo B1.13. Yo no sé qué versión tengo. Tengo la de Blizzard. O sea... Sin nomás, no sé cuál sea. Esa sería probar nomás. Después me voy a fijar. Ahí le contamos que se lloraron a todos. Así que tratando de conseguir una pelea con la armada. Tengo que estar loco. Mal de la cabeza, flaco. No tengo tiempo para cuidar... Para hacerte de niñera a vos y a tu amiga. Necesito encontrar a Ragnam de nuevo. Intentá tu suerte con un barco distinto. Ya veo. Pero de verdad ayudaría. Si usted podría llevarnos... No podemos forzarte. Por cierto... ¿Por qué exactamente estás... Cazando a Ragnam? No hay necesidad de decirte. Y aún falta una caja a traer. Jajaja. Ah... Dijo cascarrabias. Se le contó para esa a Jonah, pero quedó en mitad de tabla. Ah, bueno. Se defiende, eh. Se defiende. Es práctica. Es todo práctica, Jonah. Todo práctica. ¿El Game Ranger qué es, Rodrigo? Acá la otra caja. Ah... Ah... Es linda tan pesada la caja... Nunca era tan pesada la caja... Ah... Ah... Oh... Ya terminé señor, bien. Ahora la próxima tarea. Toma el timón. ¿Qué? ¿De verdad me dejas? Quiero ver qué tan bien lo haces. Si lo podés manejarlo, entonces vas a estar cargando cajas el resto del viaje. Este es el canchero ahora. Ahora vamos a la isla del marinero. 40 ligas noreste de aquí. Noreste, listo. Vamos al noreste. Es un programa para jugar juegos clásicos de PC online. ¡Ah, mirá! Me lo tenía esa. Bueno, al noreste tenemos que ir. Ah, mirá, el viejo se unía a nuestro party. Bueno, noreste. Así que ahí estamos bien. Derechito. Allá hay un faro. Podría ser allá. Pero no llego el viento acá. ¿Por dónde podemos ir? Acá arriba. Es una caga que se vea tan bugueado cuando estamos en el mapa. A ver qué tal pelea el viejo. Tiene magia. Magia de fuego tiene. Ah, se le estira el brazo el viejo. Muy bueno. Ah. 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 Oh, el pescadote. Mundo, déjame la fuerza. Así los quemamos todos. Casi todos. Casi todos. Casi todos. Casi todos. Casi todos. Casi todos. Creo que llegó a subir de nivel a la chica. Ahí está. No. Mira que falta nueve nomás, ahí. Ahora vamos a probar de nuevo para abajo. Casi todos. Vamos a probar. ¿Cómo era para bajar? Ahora que no sé cómo bajar el barco. La puta madre. Estos son teos débiles, pero son una banda. Dale, ¿cómo vas a fallar? Encima quieren escapar. Talía, así. Si, cabe. ¿Cara? ¡Suscríbete al canal! 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 Parco de patrulla de Balwan, tenemos que mostrarle el pasaporte de entrada. ¿Otra vez? ¿La isla que estamos buscando? ¿Dónde está? Allá, tiene que ser esa. Sí, es esta. ¡Vamos! Así que esta es la isla de los marineros. Nunca estuve aquí antes, pero ya te puedo decir que parece ser muy divertido. Me parece que me va a gustar acá. Bien, después de que me reestablezca de provisiones y me estoy yendo de nuevo. Ustedes dos se pueden quedar aquí. Eh, esperamos un mundo. No tenemos barco. Estás planeando simplemente dejarnos acá. Tengo que encontrar a Ragnam. Mientras tanto, te voy a encontrar un cañón que sea lo suficientemente poderoso para destruirlo. Tengo tiempo que desaparecieron ustedes, niños. Ustedes pueden resolver sus propios problemas. Vamos a preguntar por el pueblo a ver qué conseguimos de información del viejo. A ver si lo podemos convencer de algo. Vamos a chusmear por ahí. Va a ser un remaster en el Diablo 2. ¡Sí! Lo vi, lo vi, lo vi. Tiene toda la pinta. Bien. Vamos a encontrar acá primero. Vamos a encontrar. La tienda de ítems. Primero vamos a comprarle y después le preguntamos. 3581. La tienda de ítems Vamos a comprarle y después les dejan la tienda. Vamos a comprarle y después las llaves se dan las llaves. Vamos a comprarle y después los llaves de los llaves de las llaves. Muy bien. Nada útil del viejo, así que vámonos. Nos tira B esa, todo. Qué nivel. Una fuente ahí. Que hay otra acá. No es que hay lentes. Ahí está venden partes de barco. En Balbo están vendiendo un cañón que se llama el Cañón Arpón. Le podemos dar esta información al viejo. En Balbo, entonces lo vamos a hacer que se interese y quiera grabarlo con nosotros. Como un arpón gigante, lo montas en el frente de tu arco. Aumentaba una cuerda o algo. Bien, ahora vamos a hablarle del viejo y vamos a tratar de convencerlo. Mientras, vamos a chusmear un poquito. Acá que hay, a ver. Acá no hay nada. ¿Viste que le pasó? No hay nada. Viste. El faro. Vamos a chusmear. ¿Qué tal Jonah? ¿Todo bien? Muchas gracias por tu like Vamos con la segunda parte de Skys of Arcadia ¿Usas de MUL? Estoy con el emulador NULDC Y no hay nada, no hay nada en este farón acá No se hizo perder tiempo nomás Bueno, vámonos de nuevo al bar Vamos a volver con el viejo Ah, vos lo tenés también ¿Y a qué le estás metiendo? Ah, la tienda de armas Vamos a bichonear, a ver si encontramos algo como la gente Es musculoso ahí Armas de armadura Tenemos 2681 disponible Esto es la ciudad de Ice, Skycatlass Y bueno, se lo equipeé así un boludo Informe marinero para los dos No, compré 6 y soy un estúpido ¡Qué animal! Jamstone Ring ¡Qué animal que soy! Cuando los trajes compré más Ese que patale en el piso Es el NAR después de jugar al Shirt Game Boy ¡Qué video falopa, boludo! Muy falopa el juego de ese de Stratarch, boludo Muy malo Muy malo Imagínate que gente que se lo compró en el momento Muy malo, de verdad Virtua Striker 2 Vanishing Point Y The House of the Dead 2 Ahí va, The House of the Dead es un juegazo Cuando salió la Wii Un amigo lo tenía De los primeros juegos que se había conseguido Era The House of the Dead de Wii Y lo jugábamos pilados El arroyo vertido Vamos a equiparle Equipment Catlass Skycatlass Listo Ahora, ahí Listo Me van a comprar todo Para jugarlo Y pedirle 5 tira Bueno, a ver Ah, ya estamos Ya compramos Armadura Armas Vamos a hablar con el viejo Al 3 y al overkill Sí, son lindos juegos Me imagino vos que estás hablando El cartucho de Shrek No, Favri Eh, Favri Emi Y lo peor es que Hay otros juegos de Shrek Falopa Hay un juego No me acuerdo de qué consola ves Pero hay uno de Shrek Que es tipo Crash Bash Con minijuegos Y es medio Medio bizarro Ah, lo viste Muy bueno Con el culto Falopa Culto Falopa de Shrek ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? El Sega Super Slam Lo jugamos acá en la página Lo jugamos en la versión de GameCube Y lo terminamos Todas las copas Estuvo muy divertido Estuvo muy divertido Es un muy buen juego ¿Qué dice Oscar? Muchas gracias por esas 10 estrellas ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? ¿Todavía dolido De la derrota olimpia Del otro día? Bien, nos va a llevar el viejo ¿Lo convencimos? Bien, nos va a oír ¡Vamos al menos! ¡Vamos! ¡A ça va a oír ¡Vamos! ¡Es un gran clínito! ¡Vamos! ¡Han la verdad! ¡Es doper a la exploring! ¡Ha corner de la� pie? ¡Vamos! Bien, necesitamos un pasaporte Para entrar a Valwa Si no, no podemos entrar Afortunadamente no tengo uno Pero estoy seguro que alguien aquí En la lista de los marinos Tiene uno Pasaporte de Valwana, eh Bien Vamos a buscar uno Bueno, vamos a tener que hablar con la gente Shrek Super Slam Ese, ahí va Yo pensé que hablabas del Sega Super Slam Ahí va Y es muy malo ese Y había en un par de juegos de Game Boy Advance De Shrek también que estaban muy malos Zastres Que no le querían al técnico Si utilizaron la camita Renunció ya por Zastres No Qué hijos de su madre Eso no se hace Bueno, este no sabe nada Vamos a traerle con el mismo A ver este A ver este Esta no sabe nada Esta chica Ah, mirá lo que es la trompa esa ¿Qué le pasaba? Bueno, acá adentro no hay nadie Vámonos de acá ¿Qué haces Michael? ¿Todo bien? ¿Qué pasó que te fuiste ayer? Estos Estos están muy curiosos A ver Morgalsian Ah, ese era el malo El que tiene a la chica raptada Este te tiene una pinta sospechoso Lorenz Che, che, che Holis Holis No, no sé No quiero hablar Repair kits 3 Bueno, dale No pasa nada A ver, a ver Acá no entramos Vamos a fijonear acá A ver A ver si se tiene que conseguir un pasaporte No pasa nada No pasa nada Ah No hay alguna relación Juegos técnicos Y Olimpia tiene buenos jugadores No pueden jugar de esa manera Bueno, ahora veremos Qué tal nos va Bueno Ojalá mejores ¿Quién está primero ahora en la liga? Me parece que este viejo Nos va a conseguir algo Ah, mirá Tiene un pasaporte que ya no precisa Y nos lo regala Pero nos va a pedir algo A ver Qué nos va a pedir Es un mercader del reino de Nazir Nazir está localizado En la isla desierta Al este de aquí Ok Escuché rumores De que el pirata negro Valtor Había sido visto en los cielos Cerca de ahí Valtor, ah Escuché de él Es despiadado Ataca barcos desarmados Y roba su carga Y lo que quería preguntarles Es si podrían Escoltarme de vuelta A Nazir Una vez que llegue Seguro a Nazir Les doy el pasaporte Cuando lleguemos A veces es un cambio justo ¿No? Aceptamos Bien Tengo que ir al muelle Y nos vamos Listo Le estoy aplicando un poco De Resident Evil 2 A la Play 4 Al remake Viene ahí Boludo Yo todavía no lo tengo Lo tengo que jugar Ese juego Mi hermano lo tiene Ya lo he jugado todo Y yo todavía no Tengo el Resident Evil 7 En casa Físico Que se lo compré A mi hermano Y también lo tengo Pendiente de arrancar Quiero ver si no lo arranco Jugándolo acá en la página Estaría Tal vez muy bueno ¿Le gustaría ver Resident Evil 7 En la página? Si ¿Le gustaría verlo Streamearlo? Che ¿Por dónde salgo? Ah Por acá Libertad Primero Libertad Siempre tiene buenos cuadros Bueno Vámonos 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 El barco Bueno Nassir Está Al este De acá Así que tenemos Que volar al este Y llevar al viejo Hasta ahí Para que nos dé El pasaporte Listo Se van con el pasaporte Otro Tremendo barca Yo creo que es esto Si Se ve que no tienen Ni foto Ni nada Los pasaportes Menos seguridad Que Carnet de un videoclub Ven Ah Ven esa línea De piedras Delante Nassir Es la isla Desierto Que está Después de eso Sin embargo Los barcos Normales No pueden Pasar a través De eso Por lo tanto Tenés que volar A un lado A darle Toda la vueltita Y ir derecho Por un rato Ok Eventualmente Van a ver The Southern Daniel Strait El estrecho Del sur De Daniel Un área Que es como Un valle Entre las dos Islas Así que Simplemente Vuelen al lado Del risco Dirección al este Ok Vamos Tengo la salada Pero en versión reino Sí En versión aérea Ok Esto va a estar Complicado Este es el estrecho Buenísimo Nivel no termina el 2 Voy por el 3 Ya lo tengo también Bien ahí Vamos a ver Si le metemos Al 7 También tengo pendiente El Dragon Ball Z Kakarot Que Juancito Me lo prestó Y lo tengo que arrancar Opa A ver A ver Se picó No Pirata El Barba Negra El barco de Valtor Bueno Se descontroló Capitán Valtor Hay un barco marcante Nassir Que viene para nuestro lado Pero hay un extraño barco Que lo está siguiendo Muy de cerca No reconozco sus marcas No tenés nada que tener A verle A un barco tan viejo Vamos a introducirnos A presentarnos Con esos tontos El verdadero significado Del miedo Va a saber que yo Valtor Los voy a enviar A sus muertes En un segundo Ok Nos van a cagar A tiros Tengo muchos pendientes Boludo Olvidate Tengo muchísimos juegos pendientes Si Igual 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 Que sería el mes que viene Dentro de un mes O mes y medio Me lo acredita Facebook Porque siempre lo acredita Como con 30 días De atraso Ok Pelea de barcos Si Cuando tengamos el everdrive Vamos a hacer Una mini votación A ver Por qué Juegos 64 Arrancamos Va a quedar en ustedes Así que Cuando le damos Voten bien No elijan cualquier cagada Es como una Batalla naval A ver No hay una opción Para moverse No A ver Atacar con Vice Y en Standard Ahora con Aika Magia Cubrimos Y con el veterano Ah no tenemos ataque Focus Sigamos ahí A ver que sale El Mischief Makers Si Hasta yo lo voto Pongo ahí Hago trampita Y pongo mi propio voto Me parece Porque la emulación De El Mischief Makers Es muy mala Yo la intenté Cuando Cuando recién arranqué La página Lo intenté emular Para ver Si lo podía hacer Es un juego Me gusta mucho Y andaba como el orto Andaba como En el Project 64 Andaba como el reverendo orto Opa 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 Cuando sea el turno Con la C Tenemos ventaja táctica Sobre el oponente Concentrate Concentra Todo el poder de fuego En ese turno Ok También Ciertos turnos Tienen un color diferente Que se muestra En el top Porque la vez Están todos verdes Y hay un amarillo Ahí Esos son los turnos En los cuales Tu enemigo Va a liberar Un ataque poderoso Así que asegurate De usar guardia En ese momento Bien Me parece que ahí está muy bien LP sabroso Facu ¿Tenés un gestor De archivos En la Vita? ¿Onda Vita Shell? O algo que sea Como un explorador de directorios Creo que sí Creo que sí Pero te digo mañana Porque yo ahora No estoy en casa Estoy en la de mi hermano Y no tengo la Vita a mano Con el Everdrive Tengo material infinito Adrián Infinito Una de las cosas Que quiero jugar Quiero jugar Los International Superstar Soccer De la J League Les quiero meter fuerte a esos Son juegos que siempre No me gustaron Y nunca los pude emular bien Estoy casi seguro Que tengo Vita Shell Me tendría que fijar Es bueno Vamos a girar a este rigor Vamos a tratar de maniobrar Detrás de él Algo no está bien capitán Parece que se está preparando Para algo Tengo un nuevo presentimiento Sobre esto Parece que va a intentar Ponerse detrás nuestro La mayoría de los barcos Tienen el motor En la parte de atrás Así que si dispara ahí Nos manda a la B Ahí vamos a nosotros Ponernos detrás de él Lo vamos a cagar Uh, mirá Atacar, atacar, atacar Main Cannon Focus Y bueno, letrana también Vamos Police Ah, le queda poco Le queda poco Sí, yo mañana te aviso Dale Gracias a mí La estuviste probando vos ¿Qué onda? Te corre perfecto, ¿no? Estuviste haciendo algún stream de prueba Alguna grabación con el OBS A ver cómo sale Listo, le ganamos A la puta del barco Eso Subimos de nivel a Drachma Y a Vice Lo tenemos casi ahí Buenísimo Grabé el tutorial Que estoy editando Ah, impecable, boludo Bueno, entonces Corre perfecto Qué gol Estoy en la de mi hermano Estoy Mi hermano se fue de vacaciones Unos días Y le vine a cuidar la casa Porque, viste Tiene los perritos acá Que eran de mi mamá Y bueno Estoy acá cuidando Estoy haciendo el casero Y cuidando los bichitos Parecía no en el lugar No, no, no Por eso Porque cambiamos la escenografía Estamos de visitantes Lo arruinamos el viejo Cagaste, gorda negra Pina en la boca Piña en la boca Gracias por tu like Vamos acá con la segunda parte De Skies of Arcadia Vamos a terminar nuestra Primera pelea de barcos Y continuamos la historia Conseguimos Captain Stripe Conseguimos uno por cada batalla grande Que ganes Es como un trofeo Ah, mira Si usas Usar Destroy Vas a artubarca más fuerte Bien Ahora Vamos a buscar ese objeto No voy a ganar Por tirar abajo un enemigo Vamos a usarlo Ahí va Le curó 4000 Vamos a usarlo Listo Bueno, seguimos Tenemos que navegar al costado de esto En algún momento vamos a poder girar Al esta O sea, a la derecha La foto decidió del grupo Es mi J League del 64 Uh, después lo voy a buscar Después lo voy a bichar Ahí como termine Ahí está La Guardia Nacional Nasir Bien, llegamos ¿Quién está por acá? Soto ¿Qué hace viejo? ¿Todo bien? Bien, tenemos el pasaporte Ya podemos entrar al Imperio Baluan Hacia Valua No desperdicemos más tiempo No desperdicemos más tiempo Vámonos Vámonos Bueno, ahora tenemos que volver A donde estábamos A la isla de los marineros Y de ahí nomás Estaba al ladito El Imperuo El Imperuo El Imperuo El Imperio Baluano Ah, no le pegues tanto Ah, mirá lo que le faltó No puedo creer Ah, mirá lo que le faltó ¿Qué onda? ¿Me envenenó o qué? ¿Qué onda? ¿Me envenenó o qué? Ah, mirá lo que le faltó ¿Qué onda? Por supuesto No me tinelo Sí, 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 No se muere más. Serena de derecho. Vale. Hey, si Alvaro, ¿todo tranquilo? Todo bien por acá. ¿Y vos? ¿Cómo vas a vacación? ¿Más invocaciones? ¡Qué nivel, eh! ¡Qué nivel! ¡Moons! ¡Dame la fuerza! ¡Bien! ¡Para! ¡Vamos a curar a vais! ¡Vamos a curar a vais! ¡Moons! ¡Dame la fuerza! ¡No todos, pero nos curamos bastante! Y resultando de la vacaciones, lo único mal es que acá pusieron cordón de vigilancia por lo que no puedo ir a otra región. ¡Eh! ¿Posta? ¿Qué onda? ¿Pero no estaba medio controlado todo ahí? ¿Qué es eso? ¿Agravo la situación? Subieron demasiados los casos. ¡Ah! ¡Con razón, boludo! Quería las termas de mi casa. ¡No te queda otra, boludo! ¿Qué tenías pensado? ¿Ir a otra región de viaje? ¡Qué cagada, boludo! ¡Ah! ¡Mirá lo que le falta para morir! ¡Esto no fue tan malo! ¡Entraron los muertos a 21 mil! ¡Uh! ¡Se descontroló toda la mierda, boludo! ¡Qué cagada! Bueno, vamos a cuidarse, ¿eh? Ahí subimos a Vice. Falta 40 Ica nomás. Vamos a curarlo ahí con un objeto o algo. Ya lo tengo medio chamuscado ahora, amigo. Vamos a dar ítems. ¡Ah! Ahí está. ¿Ustedes no han comenzado con las inyecciones? Sí. Pero acá comenzaron, en Argentina. Pero para tipo médicos y adultos mayores, o tipo gente de nuestra edad, todavía no. Y medio que te podés anotar, pero no. O sea, como que prioridad tiene la gente que trabaja en la salud. Y la gente mayor, los que son de grupos de riesgo. Y después del fondo venimos nosotros, los pseudo jóvenes, como que dicen. Ché, ¿verá por acá? Pará, vamos a usar el Mapidia. ¿Cuál grupo? El grupo de WhatsApp en el que estamos. A veces lo publico. Creo que no está. ¿Para qué te lo voy a dejar acá el link? Si te querés, te sumas, Rodri. Esperen ahí que voy a copiar el enlace de invitación. Enlace de invitación del grupo. Copiárenlas. Esperá que lo pongo ahí. Pegar. Ahí está. Así que el que se quiera sumar. Los grupos de riesgo después lo he dicho de... Un clásico. Mañana me toca vacunar. Bueno, viene ahí, Álvaro. Éxitos con eso, ¿eh? Salir poco y bueno, a cuidarse, viejo. Que no queda otra. Lo que nos tocó. Pará. Pará que me fui a la puta. No puse el mapa. ¿Dónde está el... Invaluant Empire? John Island. Sailors Island. A ver. De acá no me acuerdo para dónde estaba el Imperio. Vamos a tener que dar unas vueltitas, me parece. ¿Por qué? Bien, Alka, no le pegues tanto. Lo matamos y ahora vamos a volver a dar vueltas en el mapa todo bugueado. Y aparentemente aprendimos una magia azul con Aika. El monstruo, el de los pinchitos, parecía un coronavirus, ¿no? No lo había pensado, boludo. No te dejan de girar el barco, ya te están atacando. Vale, un poquito. A ver. Vale. 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 A donde vas? Quieres escapar el congo. A dracma no le entran ni las balas. Uf, 110, pardo, ah? Vale. Por cierto, mira. Cuatro. Ah, mirad que le quedo Sí Sailor Island, de acá a donde vamos A ver, vamos a ver el mapita Al norte se me hace, vamos a probar, vamos a probar Vamos a ir al norte Si, es acá, es acá, es acá Listo, llevamos Bueno, comieron del tupper y pasamos La única entrada a la ciudad de Balbo, la gran fortaleza Durante la guerra, Balbo a Nazir Más de 100 barcos nazires bombardearon la fortaleza durante días Sin embargo, todas las balas fueron repelidas por esas paredes La fortaleza debe ser seguramente la estructura más fuerte del mundo Se abre la puerta Es una pared puerta No, mirad que buena es Lindo efecto No, llena de cañones encima Imperio, este está resarpado Permiso Pasan todos los que tenemos pasaporte Pasan todos los que tenemos pasaporte Pasan todos los que tenemos pasaporte La puerta de la fortaleza se abre solamente una vez al día para permitir el pase de barcos Rec rush No, chat ¡Vamos! ¿Cuál? Contate el título McFarlane's Evil Prophecy No lo conozco ¿De qué va? Ramirez Lord Galcian, sus almirantes Se han juntado Como usted ha ordenado Excelente Esta es la reunión de almirantes Balvanos Ah, mirá el ruido Forro al que le ganamos al principio Almirantes de la Armada Balvana Primero déjenme ofrecerles mi gratitud A cada uno de ustedes Por haber respondido a mi llamado Con tan poco tiempo Quiero hacerles saber que hemos Hemos capturado exitosamente Un ciudadano de la civilización plateada Como la emperatriz Teodora solicitó Que es fina Hay que secuestrarla ¿Qué? ¿Cómo? Así que finalmente capturamos una ¿Quién lo consiguió? Por supuesto Por supuesto Fui que la encontró primero Primer almirante de la Armada Perseguí su barco y la capturé Esperen un segundo Esperen un segundo Esperen un segundo Ni lo conocía Después lo voy a buscar A ver qué onda El segundo almirante Gregorio Ahora Ahora si la podemos persuadir Para que nos de la información Que precisamos Valería la pena todo el esfuerzo Que utilizamos en perseguirla Ok Vígoro Tercera almirante Dijiste mi ciudadano de la civilización plateada Que la ciudadana de la civilización plateada Encontraste era una mujer Ahora eso es algo que quiero ver ¿Qué edad tiene? ¿Es linda? ¿Viste cuero? Me gustan las mujeres locas y salvajes ¡Pará Vígoro! ¿Qué onda te turbina? Beleza Cuarta admirante Está fuera de suerte Vígoro Esa chica es exactamente lo opuesto Es muy tímida Y pura Su nombre es fina Y ahora Y actualmente está siendo escortada Para ver A la Emperatriz Teodora En el Palacio Imperial Este se llama De Loco Está re loco en serie Muy bien almirante belleza Veo que sos nuestra experta en espionaje Por muy buenas razones Por supuesto Ser la cabeza del departamento De desarrollo de armas Tengo un vasto interés en la tecnología de la civilización platea ¡Oh! Está re loquito Voy a ir al Palacio Imperial Y esperar las órdenes de la Emperatriz Teodora Para comenzar la búsqueda de los cristales lunares Fin a nuestra nueva aliada Nos ayudará A conseguir los 6 cristales de todo el mundo Qué raro Cristales de los elementos en un RPG Ya lo he visto antes eso creo Cantuativo Alfonso Mentiste en tu reporte Y como castigo Te saco el puesto De tu posición de comandante De la Flota del Medio Océano Y por un tiempo indefinido de tiempo Serás confinado a Ixataka ¿Eh? ¿Pensás que mentí en mi reporte? ¿De qué estás hablando? Oh, mira como lo escurió Fuiste atacado por los piratas del aire Y abandonaste a tu A tu tripulación Y tu nave para salvarte a ti mismo Tu barco y tu tripulación fueron liberados por los piratas del aire Y regresaron recientemente Ellos completaron un completo Y conciso reporte Lo prendí en un fuego Nuestra armada es impensible Mostrar cualquier signo de debilidad Es impardonable Espero que no olvides eso Lo cagaron Lo cagaron al gil Así que está en la capital de Balbo, ¿eh? Es impresionante Es hermosa Pero los cielos son tan tristes Está todo tormentoso Balbo es una ciudad hermosa Pero debido a las fieras tormentas de trueno Causadas por la luna amarilla La ciudad está sumergida en la oscuridad eterna Ahhhh Ese es el palacio imperial Upper city La ciudad de arriba La ciudad de Balbo son o muy ricos o muy pobres Y se detestan el uno al otro Solo la gente más rica de Balbo puede vivir en Upper city Los más desafortunados son confinados a Lower city Que está en la costa derecha Guau Y todo apagado hecho mierda Vamos a la ciudad de los pobres Guau Ah, alta villa Y dice que huele a basura Dice que huele a basura El va a regresar de los muelles para chequear el cañón Arpón Vamos a dividirnos Aika y yo Vamos a revisar la ciudad Mientras vos obtenés el cañón Cuando estemos prontos, nos encontramos en el Inn. Bien, lo veo a ustedes después ahí. Bueno, vamos a fijonear por la ciudad un rato. Vámonos. Ahora, vamos a salvar. ¿Qué les parece? Vámonos. ¿Vale de acá? Ah, por donde va bien. Un loco ese que estaba viendo ahí estaba enojado porque nació pobre. Bueno, nos pasó a todos. Slowboard City. ¿La metemos acá? Buenas. Va, qué casa de mierda. Vámonos. ¿La metemos acá? Vámonos. 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 Este parecería ser el camino principal, ¿no? La bajadita. ¿Quién sos? ¿Viste? Ustedes lucen como marineros estúpidos. Vámonos. Vámonos. Quédate por qué me entraron a un basurero como este. ¿Qué hizo? ¿Se sacó un moco? ¿Se sacó un moco? ¿Qué onda, Ronaldo? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? ¿Para qué moví la palanca? Nadie lo sabe. ¡Ajá! Nos vamos por acá. ¡Ajá! No, son re pobres. Alín, vamos a quedarnos. A ver si recuperamos guía. Ahí las camas rancias. ¡Ajá! 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 ¡Já! ¡Ajá! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿Vamos a ir? ¿Estamos? ¡Aaah! 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 ¡Eso es lo mismo! ¡Oh, que se me ha roto! ¡Porque es lo mejor! ¡Cerno! ¡Sí! Alguien nos está espiando ¿Quién está ahí? ¡Ah, el pendejo! Sí, en Drinca sí hay una comunidad importante ¡Ah, el pendejo! 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 ¡Ah! ¡Ah! Alcantarillas, ¿eh? ¿Los podés usar para llegar al Coliseo? Sí, llegan al Coliseo. Espera un segundo, ¿estás hablando en serio? Sí, sí, tomamos las catacumbas al Coliseo. Podemos meternos sin preocuparnos por los guardias. Se caga de risa. ¿Que sos estúpido o algo? Te van a atrapar, no hay manera. ¿Por qué simplemente no te rendices y te vuelves a casa? No puedo hacer eso. Los Blue Rocks nunca se rindan. Especialmente cuando sus amigos están contando con ellos. ¿Será que se nos une el pibito este? El pibito este es el pibito. ahora a dormir recién me di cuenta mira lo que están viendo ahí puedo manejar el el mouse de la pantalla con el táctil del control de play 4 no sabía que podía hacer eso vamos a dejarlo porque soy capaz de cerrar el juego un boludo por donde es Voy a tener que subir Y cerrar la otra punta Si, vamos a tener que hacer todo el caminito Este me parece Acá, escalera Gracias por ver el video Para acá Fija, esto está lleno de monstruos No salió nada por ahora Ah, fue a hablar y salieron No salió nada por ahora No salió nada por ahora No salió nada por ahora Bien, subió Aika Buenísimo Increm Fue prendido Una magia de fuego Vamos por acá Es el único camino que hay No salió nada por ahora No salió nada por ahora Otro de las alcantarillas Ok, anda Vamos a ver Vamos a ver Piri Si Increm No salió nada por ahora 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 Pai esto ¡Suscríbete! Ese monstruo. 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 Hay un cuidado a ver. En vivo. Los he visto. En su momento. En alguna tienda. Pero nunca tuve uno. Es más. Yo tengo PCP. Y tenía unos discos. De UMD de juegos. Y los vendí. Tengo un par que no vendí todosgan. Porque la PCP que tengo yo. la tengo flashada. Y tiene al lector roto. Los tengo absolutamente el peo. Precisiar conseguirme otra PCP que lean de al lector. No se ve na. No sabés quién es quién, boludo Tapa la confusión después No sé ni si estoy yendo bien, eh, les diré Assassin Blade Ah, puede ser un arma para Vice Y Heavy Armor Vamos, ya el menú, ya ¿Qué onda, Daniel? ¿Todo bien? A ver Equipment Assassin Blade Le aumenta a 3 el ataque, pa' adentro Y la defensa Armadura pesada, sube 14 la defensa Y 9 la magia, pa' adentro No, esto Listo Si Lord Uniford da un punto de la defensa, sube... no, con Jardasic ya está Y vamos a curar al amigo Vice No había más nada acá, vamos a tener que volver por la entreguita hacia el costado que nos apareció Opa Opa Están muy turbios estos bichas Son un asco Como que tuvieran arriba una cucaracha gigante ¿D demanda el costado? Ok, aquí más. Listo, va afuera. Se puso turbia la musica, se puso silent hill la musica. Izquierda o derecha? Izquierda nomas, derecha que apare. Punto de salvado ahi. Eso es muy importante, vamos a salvar. Opa, atentos. Vamos a curarnos, a ver como estamos. Vamos a curar a drachma. Y magic droplets, a quien le falta magia? No. Listo, ya tenemos a Vice a tope. Vamos a darle. Jefe de la noche este parece. Vamos. Primer jefecito de la noche, capaz que único. No se cuanto tardaremos en encontrar a otro jefe. Ah no, segundo. Ya enfrentamos al capitán, la barba negra. Segundo jefe de la noche. Qué estoy diciendo? Bueno, a ver. Focus, focus, focus. Vamos a cargar focus de una. Son reales, son reales. Yo la primera vez que los conocí esos, los vi en su momento cuando salieron. Que los habían anunciado que salían en la Club Nintendo. Y me pareció, en su momento cuando lo vi, me pareció una tremenda idea. Dije, qué demás, podés ver los dibujitos en tu consola. Me parecía una locura. Obviamente ahora lo veo con esa calidad de imagen y decís, es una cagada. Pero en su momento era, era re innovador. Morales, mándame, la entrada de este... ¡Déjame la fuerza! ¡Déjame la fuerza! No, yo me acuerdo de una de esos que venían para meterle la SD, estaban muy buenos. En la época si tenías uno de esos, eras dios. A ver... A ver... A ver... 162... 192 al veterano... 41 a Aika, siempre aportando. A los cartuchos... ¡Ah! Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, sí, me imaginé. ¡Uhhh! Bill venenoso. ¡Uh! Nos sacó una bocha. ¡Ya tengo que curar a Aika! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Uhhh! ¡Ya, ya! ¡No! 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 Pongo un siguro no lo compraré para que lo vean. Comprate por lo menos de alguna serie o alguna peli que valga la pena. El Soleil de Megadrive. El Soleil me suena. ¿Puede que sea un shooter? O estoy tirando cualquiera, pero me suena. No, 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 no. No sé si se acuerdan la consola, la de Panasonic 3DO. Bueno, esa consola tenía muchos juegos, si se quiere, porque venían en CD. Que no eran juegos, sino que eran CDs en los que había uno que te enseñaba a pegarle a la pelota en el golf. Había otro que te enseñaba a batear en el béisbol. Uno que te enseñaba a jugar al fútbol. Había otro que te enseñaba a lanzar el balón en el fútbol americano. Yo lo pienso ahora y digo, el que en esa época se compraba una 3DO y se compraba eso, uno de esos discos, estaba muy mal de la cabeza. Ah, como un Zelda, mirá. Ah, como onda, como un juego así que me acuerdo de SEGA, era el Beyond Oasis. Es muy Zelda ese. El Slumdunk de SEGA, pero era muy caro, mirá. No sabía que había un Slumdunk de SEGA, me acuerdo de los de Super y los de Game Boy. Pero no sabía que había una de SEGA, verdad? Ahora vais ¡Para! 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 Tengo que curarte ese veneno ya ¡Para! ¡Vamos probar esto! Ya deshagamos más de la mitad al gordo Contra tan nacido el forro Ugo Olivera, ¿cómo andas Ugo? Muchas gracias por tu like Estamos acá con la segunda parte del Skies of Arcadia Estamos acá con un jefe que está bastante Duracell También no lo podemos matar Vamos a abrir un paire ¡Moons! ¡Déjame fuerza! ¡Moons! ¡Déjame fuerza! ¡No! ¡Le hubiéramos atacado normal al pin! ¡Ele hace una choronga! ¡Ah! 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 Uh wise está en el horno . , , , , , . , , . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a subir acá Vamos a salvar antes por las dudas Vamos a subir acá Bueno, ahí van a ejecutar al padre de Vice y a la banda No lo podemos permitir, papá Vamos a subir acá Vamos a subir acá Vamos a subir acá Vamos a subir acá Oh, otro jefecito más Vamos a subir acá Vamos a subir acá Ah, cómo vas a fallar Hasta que te parió Ah, lo curaron al principal Listo, tenemos que matar primero los minions Para que no curen al ejecutador Y después nos encargamos de él ¡Vamos a subir acá Bien, afuera Pará, mirá la vida que me sacó 우�ль Lepos Vamos a procurar esto Todo lo hacemos ¡Fiquemos sobre esto! El turno viene y tenemos que curar al viejo. No, como vas a fallar ahora, la puta madre. Bien, falló él por lo menos. Vamos a guardarnos el Cat-Las Fury para después. ¡Vamos a probar esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Me cago en todo con este! Le sube el ataque. La puta madre. Horno total. Casi, casi. Vamos a ver. ¡No! ¡Moons! ¡Dame la fuerza! ¡Moons! ¡Dame la fuerza! ¡Moons! ¡Moons! ¡Dame la fuerza! ¡Moons! ¡Dame la fuerza! ¡Bien! ¡Al pedo lo que hice! ¡Listo! ¡No lo van a curar más! ¡Ahora sí! ¡Es pegar y curar! Hasta que le gane. ¡Vamos! 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 ¡Dame la fuerza! ¡Dame la fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Síquese que no hay que ir! ¡Vamos! 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 ¡Mîtreo! ¡Para el recontra lobby! Es una verga. Yo perdí turnos pegándole a él primero. Lo voy a intentar una vez más. Ahora cuando me pida Recry le voy a poner que sí. Si sale, sale. Ah, está, está. No había entendido. Vamos de nuevo. No, me arruinó, boludo. Me arruinó el horto. Vamos de nuevo. Bueno, vamos a darle el rematch. Si no sale, no sale y vamos a tener que levelear un poquito. Ya arrancamos así, muchachos. Ya arrancamos así, muchachos. Ah, eso río. Y ya arrancamos así. Bien, lo matamos bastante rápido este Che, este ataque no lo uso nunca Electress Si No, por qué lo atacó a ese Ah, pues ya lo maté al otro No, 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 no ¡Vamos a probar esto! 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 ¡Esto debería funcionar! ¡Vamos a probar esto! No va a haber chance Menos mal que salve antes No tengo más Es lo que le quedaba No tengo perdón Bueno chicos Perdimos Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a tener que entrenar Un poquito Subir un par de niveles a los personajes Y de repente volver Al pueblo a comprar un par de cosas Y ahí lo hacemos Así que este lo vamos a hacer La semana que viene Lo vamos a dejar acá Salvé antes de ir al jefe este Así que quedó después De que le ganamos al gordo Al monstruo gordo ese Así que por hoy va a estar hasta acá Y lo seguimos el lunes que viene ¿Les parece? Y mañana volvemos con el Minimoto Racing X Así que nada chicos Los espero mañana Espero que se hayan divertido hoy La verdad es un muy lindo juego este Y nada Nos estamos hablando Y los espero mañana Un abrazo chicos Chau 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 chau